Rajo 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 Quiero que lo estás haciendo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡Suscríbete al canal! Con el niño, el niño le hacía a mi clase. ¿Qué? El niño está muy bien. El niño está muy bien. ¿No te gusta? ¿Dónde está el niño? ¿No? Sí, sí. No, no. ¿Qué es el niño? ¡Ey, mi hija! ¡Ey! ¡¿Que hiciste? ¡Mama, este día es muy lindo! ¡¿Eso nos recuerdas? ¡Eso grande amigo de una nama, ¡Baitares 10 gastos e la gente! ¡Esa es una pericción! ¡Aquí! ¡Mama, ¿qué es lo que usted hace? ¡Mama, se sa bien esta carrdia. ¡Fue importante que pueda llegar! ¡No! ¡Nos vemos que tenga que darle a pular. ¡Eso, vamos! ¡Fue importante! ¡Vale, chalo! ¡No me coletea de tu pareja! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Qué? ¡No! ¡Escola chipa eso! ¡Escola chipa eso! ¡Tú te ardeca una noche así! ¡Escola chipa eso! ¡Escola chipa eso! Ahí está, ¡Escola chico! Está ahí la noche a Taylor Chico. ¡ pict-cue! ¡No me coletea! Dociomo... El El Esteidad, de las Anglas , ahora es el semestre. todos los que�� se ven a los diferentes. ¡Acho, bando... Yo. ¿Pero que vamos a hacer una hija? ¿Puedes hacer que lo sea? ¡Yo! Hebe que voy a el hombre. Dejamos a la gana. ¡Que, duro! ¡Que por lo mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!